Porque un espacio que no te gusta es un espacio que no usas. ¿Oyeron eso? Un espacio que no te gusta es un espacio que no usas. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Y hoy rápido, otra vez, es miércoles porque no solo de casa te cambias. Él es Jonathan Tobar y hoy lo trajimos a que nos acompañara a miércoles porque no solo de casa te cambias, porque Jonathan es un interiorista maravilloso, diseñador, conceptualiza los espacios de una manera increíble, la manera en que a mí me encanta porque son limpios, abiertos, con pocas cosas. No me gustan los espacios así de... Y sobre todo porque estamos en un momento en la historia, no sé si tú sepas, Jonathan, en donde estamos viviendo inmobiliariamente cuatro generaciones. Y entonces al haber cuatro generaciones, hay cuatro estilos fundamentales. Los baby boomers, que en muchos casos ya están en nidos vacíos, que estamos vaciando casas, estamos buscando menos, estamos en la época maricondo donde decimos, ah, ya no quiero tener tantas cosas, pero luego también estamos en la época de, wow, somos papás, trabajamos, tenemos niños chiquitos, menos cosas, espacios más pequeños. Y también estamos en la época de, no me quiero casar, tengo 38 años, yo no, pero por ahí. Y decimos, necesito optimizar mi espacio. Y estamos en la época de los milenios que están comprando estudios de 35 metros. Y entonces tenemos que optimizar el espacio. Ahora, los estudios no solo son privativos de la Ciudad de México, ¿eh? Los estudios están siendo la nueva forma de inversión, de legado patrimonial, de legado generacional. Y por eso, y como lo hemos estado platicando tanto en los últimos podcasts, Karo nos hizo el inmenso favor de traernos a Jonathan, que les voy a platicar un poquito de él. Su trayectoria es participación en el Design Week México. Design House del 2010 al 2018. Estás tan joven, Jonathan. Gracias. Este, me encantó tu Instagram, que creo que es súper relevante, se los quiero compartir. Me encantó, la verdad es que Jonathan tiene un Instagram increíble. Cuéntanos, Jonathan, de ti. Me encantaría que nos cuentes de ti. ¿Qué es lo que traes de ti a estos espacios tan hermosos? Pues tratamos un poquito de, nuestra manera de estar con los clientes es platicar, saber cuáles son las necesidades básicas del cliente y sobre eso tratar de resolverlos. No me gusta como cuestionar a la gente. Yo me siento, platico, me tomo un café con las personas, quiero saber cuáles son las necesidades, si les gusta el lugar, por qué no les gusta, para saber cuál es el trasfondo de las cosas y sobre eso dar una solución al espacio, básicamente. Exactamente. Exacto. Platícanos un poquito qué es el interiorismo, Jonathan. El interiorismo, digamos que viene siendo una rama de la arquitectura, arquitectura que estudiaba antes y que ahora, porque antes no había la carrera como tal de interiorismo y se especializa en los espacios, en detallarlos, básicamente. Cuéntame un poquito más esto de detallar el espacio, porque creo que detallar el espacio no es llenar el espacio de cosas, sino que detallar el espacio es entender lo que tú me acabas de decir, hacer preguntas, entender emocionalmente el cliente y poder entender al cliente para poder detallar el espacio. Sí, básicamente hay especialistas en cada área. Por ejemplo, hay especialistas que hacen oficinas, bueno, la área comercial, la área residencial, y cada una tiene sus espacios y cada persona se ha vuelto un especialista. En casa habitación puede ser que haya especialistas en baños, en cocinas, cámaras, salas de arte. Entonces es muy importante porque cada requerimiento ocupa unas funciones diferentes. Es correcto, y aparte también dependiendo, ¿no? Porque mi hijo vive en un estudio de 30 metros y el baño es una cosa que es como que dices, bueno, voy a poner una mano encima de la otra porque el lavabo es de este tamaño, ¿no? Sí. Sin embargo, es un espacio tan chico y está muy bien aprovechado en términos de pocos muebles, pero los suficientes, pero con un área central que se vuelve cama en la noche, pero tiene una grapa para, una grapa es una mesita chiquita para que la puedes jalar y es tu home office, pero curiosamente en esos 32 metros también tiene una recámara con una cama matrimonial. Entonces cuéntanos, ¿por qué es importante contratar a un profesional? Hay dos figuras que juegan este papel, hay decoradores y hay diseñadores interiores. Correcto. Un decorador puede ser una persona que tiene buen gusto, que lleva años viajando, ha tomado algunos diplomados, algún curso y como se desempeña en ese mismo medio, pues la solución que va a dar tiene un cierto límite, pero un diseñador de interiores tiene ciertos estudios y va a tener ciertas teorías, ciertas bases que van a ayudar a resolver un espacio de una mejor manera. Entonces desde este lugar, donde me dices que vamos a resolver un espacio desde una mejor idea, de una mejor manera, ¿desde qué punto creas la idea? Yo te hablo y te digo, hola Jonathan, obvio nos tenemos que conocer, sería imposible que me pudieras dar una opinión sin verme, ¿no? porque yo creo que ahí te das un chorro cuenta y decir, este, tengo un espacio de 60 metros, soy, este, nido vacío, no me gusta nada, no quiero tener cosas, sin embargo, también quiero un espacio que hable de mí. ¿Tú te das idea de cómo diseñar el espacio desde cómo ves a la persona? De acuerdo a lo que te va platicando la persona, en tu mente vas creando como figuras, el decorador y el interiorista pueden hacer lo mismo, pero el interiorista, digamos que va a bajar toda esa información que tú tienes y te va a dar una solución más funcional. Un decorador te va a decir, tú puedes decir como cliente, no me gustó el sillón, ¿no? y el decorador te va a decir, quítalo, te compro otro y ya. Pero un interiorista te puede decir, tal vez, no lo quites, no tienes que gastar en eso, tal vez hay que cambiarlo de posición, tal vez hay que retapizarlo o tal vez hay un tema más emocional. Entonces son diferentes maneras de resolver el espacio. Cuando tú me estás hablando de espacios pequeños, hay que ver la manera de cómo se pueden resolver de una manera eficiente y pues un espacio muy pequeño son los espacios en Asia que son muy, muy chiquitos, pero hay que saber cómo vive el usuario final del ambiente. Puede ser que nada más llegue a dormir en la noche, puede ser que todo el día esté trabajando en un home office, entonces es importante que esos espacios estén bien resueltos para que estén cómodos. Claro, eso es fundamental, ¿verdad? Y tú reinterizas, cuando tú hablas con un cliente y puede ser que lo que vayamos a ver sea un proyecto de preventa y lo que tú tienes es una planta tipo y puede ser que tengas un render, pero yo en el momento que me entreguen el departamento ya quiero que lo tengas resuelto. ¿Entregas render? Sí. Cuéntame. Generalmente, por ejemplo, en las inmobiliarias cuando estamos hablando de preventas no hay un espacio físico como tal. El lenguaje que manejamos nosotros pues a veces entre nosotros nos entendemos, pero a veces es muy difícil que el cliente entienda las cosas porque no es su gremio. Entonces, es una manera de visualizar las cosas. Es como actualmente se presentan los proyectos, es como una fotografía. Te presento una fotografía y ahí te enseño cómo se va a ver. Puedes ver texturas, puedes ver colores, puedes ver dimensiones y te puedes imaginar estando ahí. Es por eso que es una herramienta muy fundamental. Súper fundamental. Fíjate que hace N años, como dice una amiga, yo he estado en bienes raíces desde que Jesús nació. Eso es bueno. Me acuerdo perfecto que yo trabajaba vendiendo love que eran espacios industriales adaptados, tal cual el espacio industrial, lo que había en su momento sido un espacio industrial, que era una línea de producción como de los treinta, de 1930, que era una planta industrial, el desarrollador mantuvo, compró todo el espacio y mantuvo como un proyecto específico y en la planta la mantuvo intacta la estructura. ¿Tú te puedes imaginar? Sí. Y entonces dejó, hizo como diferentes prototipos de espacios de todo y todos los espacios habitacionales eran diferentes pero con buen espacio, pero era imposible imaginártelos porque te los entregaban en obra negra. No, pues no. Obra negra es el ladrillo y el espacio y si te marcaba dónde iban las tuberías. Entonces me acuerdo que yo la primera vez que entré, yo soy buena para imaginarme los espacios, pero la primera vez que entré dije, hijo, esto va a ser un retazo en ese momento. En ese entonces yo ya trabajaba con un arquitecto que renderizaba y yo era la que mejor vendía porque yo tenía renderizados los espacios y entonces el cliente podía entender conceptualmente cómo un espacio tan brutalmente abierto y tan desigual podía quedar impresionante y era wow la diferencia porque te puedes imaginar que había espacios que tenían la altura como de tres pisos que aparte se volvían parte del siguiente nivel y del siguiente y ahí ponían de estos paredes que eran libreros increíbles pero imagínate que la sala tenía una parte del librero y luego el cuarto de arriba era el cuarto de los niños y compartía ese mismo y luego la parte de arriba era como el den y tenía esa parte del librero eso le volvía locos a los clientes entonces cuéntanos cómo preparas un render Jonathan preparamos un render hay distintos tipos de renders hay renders de conceptualización hay fotorrenders que son lo más cercano entonces dependiendo de la necesidad del cliente de lo que presentamos ¿verdad? como bien dices cuando son áreas muy abiertas no solamente es meter el espacio hay que ambientarlo colocar las cosas que se van a colocar camas no sé todo el mobiliario todo arte iluminación texturas todo para que podamos crear un ambiente adecuado y el cliente se visualiza estando ahí claro claro y desde ahí ya puedes empezar a hacer también tus adecuaciones ¿no? como cliente sí puede ser que el cliente diga estoy proponiendo no sé esta cama ¿no? pero pues esta cama no le gustó entonces es más fácil que en un render se haga una adaptación y se cambia ¿no? se puede cambiar color se puede cambiar texturas y al cliente es una herramienta más rápida de poder entender el proyecto es correcto nuevas tecnologías ¿por qué la gente quiere hacerlo por sí mismo? pros y contras híjole yo sí sé todos los contras y entiendo todos los pros pero ¿por qué las personas prefieren hacerlo por sí mismos en lugar de contratar un súper pro como tú que entiendes el concepto? pues actualmente bueno anteriormente la gente se anunciaba en la sección amarilla ¿no? y te esperabas hasta que te buscaran ¿no? todos después pasó a ser un lugar donde los arquitectos que eran reconocidos llevaban al cliente a un centro de diseño y te llevaban ¿no? pero con las tecnologías ha facilitado esa interacción del cliente final entonces la ventaja es que el cliente final nosotros estamos hablando de camas y mañana te vas a meter a tu Instagram y te van a aparecer por la tecnología la inteligencia artificial en Instagram miles de proveedores entonces tú ya no tienes que tal vez ir a un centro de diseño ya no tienes que ir a Italia a buscar esas nuevas cosas entonces te ayuda te facilita a ti como cliente en realidad todo lo que es la tecnología ha ayudado mucho las desventajas es que hay mucha gente que se ha quedado en el proceso yo conozco grandes empresas que por ejemplo se han quedado porque no sé no Bill Gates decía que si no estás en red o en internet estás fuera entonces puedes ser una gran empresa súper importante pero si no estás en red pues vas a desaparecer correcto pero no me contestaste la pregunta de cuál es el pro y cuál es el contra el pro de contratarte cuál es el pro de contratarte pues se analizan de manera distinta las al cliente se le va a dar una solución masífica o sea puede ser que yo voy y compro un estudio de 40 metros pero como no tengo una idea de que es un estudio de 40 metros voy y le meto una cama que no sabe pasa o pasa que en el render viene una cama y claramente cuando lo compras pones la cama que viene ahí y no cabe o te queda así ¿no? no pasa no pasa te tienes que echar un clavador desde los pies a tu cama porque no cabe eso sería así súper triste ¿estás de acuerdo? claro así sería horrible y los pros son que puedes tener un espacio planeado y en lugar de que tu cambio a tu nueva casa sea una frustración sería una alegría yo creo que otro pro enorme y sobre todo cuando estamos hablando de estos espacios chicos es que puedes crear todos los espacios de guarda puedes optimizar todos los espacios de guarda yo te digo que me choqueé del departamento bueno de donde vive mi hijo porque cuando la cama la cama la abres y abajo hay un espacio de guarda el closet está perfectamente optimizado claro que si necesitas una escalita para llegar hasta arriba ¿no? sin embargo todo tiene un lugarcito hasta en el baño que es así de así de porfa todo tiene hasta en la regadera está toda la regadera optimizada para que guardes para que pongas tus cosas todo 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 y entonces no se ve desordenado claro ni se ve todo tirado ¿cómo diseñas espacios de guarda? ¿cómo ¿cómo tienes la visión? porque ustedes tienen una visión bien diferente para entender cuáles son todos los nichos todos los espacios todos los rincones los espacios no utilizados los espacios que quedan entre un mueble y el piso y el rincón ¿cómo los visualizas tú? hay medidas estándar que se estudian en la carrera pero actualmente pues como bien dices los espacios ya necesitan gigantes en asientas y cada vez los espacios son más pequeños entonces tú tienes que platicar con el cliente por ejemplo si vas a hacer una cocina saber cuáles son las áreas de preparación dónde van a ser las áreas de guardado dónde va a quedar la cena y de acuerdo a eso vas dimensionando espacios y tomando en cuenta lo que ya sabes ¿no? y de acuerdo a eso vas haciendo un diseño preliminar y si haces un ejercicio con los clientes por ejemplo en el estado de las cocinas dime cómo vives tu cocina ¿no? cocinas realmente tienes un chef está la señora de la cocina y de acuerdo a eso se va diseñando un espacio porque un espacio que no te gusta es un espacio que no usas ¿oyeron eso? un espacio que no te gusta es un espacio que no usas y últimamente ¿se acuerdan que hemos estado hablando de la importancia de comprar tu propiedad de que sea tuya de que vas a estar pagando en hipoteca de que de que no vas a rentar o sea no va a ser así como de este lugar lo dimes algo en un año muy probablemente te vas a tener que quedar más tiempo en ese lugar que cobró un poco de arte la vida ha cambiado tanto y la y la y la permanencia por por esta existencia va teniendo muchas etapas y cada etapa es diferente y en cada etapa soy una persona diferente y entonces ese ese cambio se refleja en la manera en la que vivo ¿cierto? este y por eso es tan importante que puedas tener la oportunidad de platicar con alguien como que entiende cómo se conceptualiza un espacio y cómo llevar ese concepto a materializarlo de acuerdo a lo que una persona o un cliente necesita Jonathan ¿dónde te encuentran? o sea el mundo entero lo tiene que buscar ¿dónde te encuentran? en Santa Fe tenemos un showroom donde tenemos todo lo de vanguardia para los arquitectos y público en general cuéntame un poquito de ese showroom el showroom manejamos todo lo que es mobiliar italiano accesorios arte damos asesoría hacemos jardines iluminación un poco de todo fíjense qué bonito hacen jardines también porque eso es parte de no nada más tener pasto podado sí terrazas hay una un área especializada en todo lo que es qué tipo de plantas colocar qué iluminación colocar porque puedes quemar la planta cómo colocar el agua para que no se estanque no te quede un foco de infección básicamente por ejemplo en el caso de terrazas que es un espacio hormonoso y que te dé gusto pasar por ahí y que digas ay qué bonito mi jardín no sea como un espacio más ahí Jonathan gracias amé amé compartir este espacio contigo amigos queridos que me escuchan todos los miércoles los invito a que contacten a Jonathan si tienen alguna duda a que a que también reflexionen porque si tengo también belleza en el espacio en donde estoy voy a tener más ganas de llegar así es y bueno porque no solo de casa te cambias te espero el próximo miércoles y ya sabes Sandra guión bajo Hendrix guión bajo en Instagram y me encantaría conocer tus comentarios te abrazo fuerte disfruta tu casa disfruta tu espacio y acuérdate tu vida es un reflejo de lo que piensas te mando un fuerte abrazo gracias mi Jonathan gracias Sandra estés bien chau